Recuerda. Pero bien, vamos primero a la energía potencial y por lo tanto les comparto la pantalla. Y comenzamos con eso. Primero vamos a pagar esto porque si no después en el video que queda en YouTube queda con un formato raro. Muy bien. Entonces, lo último que habíamos visto, básicamente nos habíamos dado cuenta. Que primero teníamos el principio de trabajo y energía. Que nos relacionaba el trabajo que ejerce una fuerza con el cambio de la energía cinética. Donde la energía cinética la definíamos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, una de las cosas importantes y una de las cosas que empezaba a tener notaba mucho más sentido con respecto a la materia que en su momento vieron en el curso de mecánica o en el curso de instrucción a la física, etc. Que para algunos tipos de trabajo asociados con un tipo de fuerzas que se le conocen como fuerzas conservativas. Teníamos el hecho que el trabajo depende de las posiciones iniciales y finales. Nada más que eso. Solo depende de esas cantidades. Al depender de esas cantidades nos permitía definir lo que se conoce como energía potencial. Donde esa energía potencial va a estar relacionada con el trabajo de la fuerza a través de la variación de esta energía potencial. De tal manera que lo que antes llamábamos el trabajo de AB, que significaba hacer la integral de la fuerza producto punto, el diferencial de desplazamiento. Ahora simplemente no tenemos que hacer la integral porque sabemos que va a ser la variación de la energía potencial asociada a esa fuerza que es conservativa. Después vamos a ver qué significa que sea conservativa o no sea conservativa y ejemplos de cada uno de los dos casos. Pero en este caso del resorte, hablando ya más específico, con respecto al caso del resorte, sabemos que esta energía es una energía potencial debido a que la fuerza del resorte es conservativa. Muy bien. ¿Qué implicaba que una fuerza fuese conservativa y por lo tanto existiese una energía potencial? Que la cantidad asociada a la energía cinética más la energía potencial, que le íbamos a llamar la energía total mecánica, iba a ser una cantidad que se iba a conservar durante el movimiento de un cuerpo, de una partícula, afectado por esa fuerza. Entonces, en ese sentido, lo que veíamos que en ese caso es particular de energías cinéticas y energías potenciales, la energía cinética más la potencial inicial se mantenía constante, la suma se mantenía constante y básicamente la energía final era una redistribución entre energía cinética y potencial en el punto final de la acción que estamos considerando. Entonces, de esta manera, esto nos resulta bastante práctico para entender movimientos de objetos que pueden ser complicados de describir usando la cinemática. Recuérdense que, por ejemplo, un cuerpo que se mueve en una espiral, ya más o menos podemos utilizar sistemas de coordenadas cilíndricas para mover el sistema. Pero si en vez de una espiral que va sobre un cilindro, una espiral que también se va ensanchando, ya desde el punto de vista cinemática y resolver las ecuaciones de movimiento, podría ser muy complicado. Si el movimiento de esa partícula está asociado al movimiento, al efecto, a la acción de una fuerza conservativa, por lo tanto, eso va a implicar que la energía del sistema, independiente en qué punto lo estemos viendo, va a ser constante. Y eso nos va a resultar una simplificación para algunos tipos de movimientos que son más complicados de describir utilizando la cinemática o las mismas ecuaciones de movimiento que vimos en la unidad anterior utilizando las leyes de Newton. Entonces, en ese contexto es bastante práctico que la energía se conserve, que la energía mecánica se conserve. Pero no le hemos hecho el énfasis necesario a la energía potencial, que es la que nos vamos a centrar ahora un poquito. Entonces, como ya les decía, volviendo a recapitular lo que yo les comenté para la fuerza del resorte, les vamos a llamar a estas fuerzas conservativas son las que podemos definir las energías potenciales, y esas energías potenciales van a estar evaluadas en las posiciones inicial y final de los límites de integración cuando estamos calculando el trabajo. De esa manera, ejemplos de distintas energías potenciales van a ser el caso del resorte, porque cuando integramos la fuerza que ejerce un resorte, la integral depende del límite superior o el límite inferior al cuadrado, en ese sentido, por ejemplo, la fuerza del resorte, que era 1k por delta por la dirección, entonces, cuando hacíamos el trabajo, de AB, que era básicamente la integral, de AB, de F punto de L, y eso nos da básicamente lo que ya veíamos, que era menos 1 medio de K delta B al cuadrado, menos 1 medio de K delta al cuadrado. Por lo tanto, esto cumple la regla que le estoy diciendo, que el trabajo depende solamente de las posiciones extremas. Entonces, podemos definir una energía potencial. Otro caso, es por ejemplo el caso de la energía potencial gravitatoria, cuando estamos considerando, por ejemplo, la aproximación de baja altitud. En la aproximación de baja altitud, que es más o menos lo que ocurre a nivel de la superficie terrestre, es que la fuerza, y aquí se me olvidó una línea de vector arriba, la fuerza, o el vector fuerza asociado a la fuerza gravitacional, simplemente la modelamos como menos la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad, en la dirección J-tongo, en este caso, con el menos, quiere decir que apunta hacia abajo. Si calculamos el trabajo asociado al efecto de la fuerza gravitacional, nosotros nos damos cuenta que, si llevamos nuestro objeto de la posición cero a la posición h, básicamente lo estamos llevando desde aquí hasta una altura h, nos damos cuenta que al integrar esto, que básicamente, como esto es constante, es básicamente la integral de cero h de y, que este y quedó medio feo, vamos a escribir de nuevo, de la posición vertical, y de esa manera, básicamente nosotros tenemos que el trabajo es básicamente menos mgh. Si en vez de h, que está ahí, lo hubiéramos puesto h1, lo hubiéramos ido desde la posición 1 a la posición 2, lo vamos a corregir aquí mismo, hA a hB, básicamente, de nuevo, la primera parte, esta parte es constante, y por lo tanto, nuestra diferencia sería shB menos hA. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que, básicamente, podemos identificar que esto es menos la variación de la energía potencial, y por lo tanto, la energía potencial, como esta energía potencial depende de los extremos, de nuestra integral, es una energía, tiene una, o sea, es una fuerza conservativa, y por lo tanto, tiene una energía potencial asociada, y en este caso, la energía potencial, es básicamente, mg, por y, o la posición vertical. Sea como sea, si se dan cuenta, nosotros podemos, y esto lo voy a escribir en el borrador, nosotros podemos, desfasar, la energía potencial, por un término constante, y no nos va a afectar, en nada. O sea, por ejemplo, si tenemos, que esa energía potencial es, mgh, yo puedo, hacer, menos delta B, que el, menos, mgh, B, menos, en este caso, vamos a juntar todo, menos, ha, que es lo que tenemos, pero yo podría tener, otra, energía potencial, que es, mgh, o más que mgh, le voy a poner, mg, mg, y esto le vamos a poner, para que sea formalmente correcto, y, igual, y, igual, yo podría decir, que mi energía potencial, es básicamente, tiene, una constante, de diferencia, con respecto a la otra energía potencial, pero, sin embargo, si hacemos, la variación, de esta nueva energía potencial, nos vamos a dar cuenta, que nos va a dar, menos, mg, h, B, menos, C, más, porque, tenemos que hacer la, la variación, mgh, ha, más, C, y, como nos damos cuenta acá, de manera directa, la constante C, se nos va a cancelar, y, lo que vamos a tener, es básicamente, menos, mg, h, B, menos, ha, eso quiere decir que, la energía potencial, es como simplemente, el trabajo, depende de la variación, de energía potencial, nuestras energías potenciales, pueden tener, un término constante extra, que no contribuye a nada, en cuanto, a la dinámica, del objeto, o sea, básicamente, las diferencias, de la energía potencial, son las que generan, eh, trabajo, o básicamente, la fuerza, pero, en este contexto, al punto de vista, que las diferencias, son lo importante, si tenemos un término constante, como se va a cancelar, entonces, no importa, desde el punto de vista, de la dinámica, de un objeto, muy bien, entonces, vamos a hacer, un ejercicio, simplemente, un ejercicio corto, para soltar la mano, con esta parte, ya que, lo que vimos, la clase de ayer, y lo que vamos a ver, más adelante, más o menos, tratemos de afianzar, bien, este tipo de conceptos, que estamos viendo ahora, y vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio, 1404, o 1404, del libro, Hebeller, la edición 14, que está en unidades internacionales, y básicamente dice, nos habla de un dragster, de masa, 1800 kilogramos, o una tonelada, 0.8, que viaja, 125 metros partido, por segundo, cuando su motor, se apaga, y el paracaídas, se abre, o sea, básicamente, el dragster, son estos vehículos, de carrera, los cuales, solo van en una dirección, pero aceleran, súper fuerte, súper rápido, o sea, tienen una aceleración grande, cuando inician el movimiento, y básicamente, para detenerse, para detenerse, y no seguir de largo, y crear un accidente, abren un paracaídas, que le ayuda, a reducir su velocidad, como freno, básicamente, estamos estudiando este caso, entonces, acá nos dicen, si la fuerza de resistencia, del aire, se muestra en el gráfico, básicamente, nos están diciendo, cuánto es la fuerza de resistencia, a medida, de la distancia, nos dicen, determinar la velocidad, del dragster, después de, de 400 metros, desde la apertura, del paracaídas, o sea, este auto, este dragster, aceleró, y cuando estaba, en ese punto, en el punto cero, es justo cuando, abrió el paracaídas, y por lo tanto, a medida que el paracaídas, le ayudó a, a frenar su, su movimiento, la fuerza de resistencia, iba disminuyendo, ya que en principio, el paracaídas, ya no frena, a un vehículo, que está quieto, sea como sea, como el paracaídas, se basa en, capturar, aire, o sea, de mantener aire, dentro del paracaídas, haciéndolo más, complicado el movimiento, entonces, esa manera, es una cantidad, que va dependiendo, de la distancia, ya, o sea, de la velocidad, del objeto, bien, entonces, para esto, vamos a tener que estimar, sabiendo, la velocidad, o sea, tenemos que determinar, la velocidad, pero, nos están dando, la fuerza, de, resistencia del aire, y en este caso, la fuerza, de resistencia del aire, va a estar, ejerciendo un trabajo, porque, sea como sea, el auto, se va a estar moviendo, por ejemplo, hacia la dirección, y la fuerza, de resistencia, va a estar en la dirección, contraria, reduciendo su velocidad, entonces, sabemos que, en principio, debido a la fuerza, de resistencia del aire, que ejerce el paracaídas, nuestro auto, va a estar recibiendo, un trabajo, debido a esa fuerza, de resistencia, que nos va a servir, para estimar, la energía, o sea, la velocidad final, muy bien, entonces, vamos a hacer, el 14004, en segundo, lo tengo acá, entonces, para hacer el cálculo rápido, no es tan complicado, entonces, tenemos, básicamente, ese escenario, tenemos nuestro auto, que va con una cierta velocidad, y tenemos, la, la, la fuerza de resistencia, pero, la fuerza de resistencia, no la conocemos, en términos de la velocidad, sino que la conocemos, en términos de la extancia, bien, del gráfico, que tenemos acá, nosotros vemos, que es una línea recta, que va de 50, y llega a 20, cuando está en 400, entonces, sabiendo que es una línea recta, nosotros sabemos que, la fuerza de resistencia, en 0, vale 50 kilonewtons, la fuerza de resistencia, en 400, vale 200 kilonewtons, y por lo tanto, la recta, asociada, recuerden que, la ecuación de una recta, es, y igual, la pendiente por x, menos n, que es la constante, de la recta, de tal manera, que nosotros podemos escribir, que, la fuerza, de resistencia del aire, en términos de la distancia, va a ser, 50 kilonewtons, menos, 30 kilonewtons, por, la distancia, s, partido por, 400, donde la distancia s, le pusimos s, porque, es la variable, que nos aparece en el gráfico, simplemente, puede haber sido x, o r, o lo que sea, muy bien, entonces, ahora que conocemos, el valor del módulo, de la, fuerza de resistencia, podemos calcular, el trabajo, asociado a la fuerza de resistencia, entonces, el trabajo, en este caso, asociado, al movimiento, de ir desde, cero, distancia, a 400 metros, que es lo que nos están pidiendo, nosotros sabemos que, para ese intervalo, el trabajo, tiene que ser la integral, de cero a 400, del vector, fuerza de resistencia, producto, punto, el vector, desplazamiento, o diferencial de desplazamiento, en este caso, en el escenario, del dragster, nosotros tenemos que, el operador, el operador, el diferencial de desplazamiento, es básicamente, el diferencial de distancia, S, por, la dirección, de desplazamiento, o sea, si el auto, se está moviendo, hacia la izquierda, entonces, el L, igual a, menos, y tongo, si el auto, se está desplazando, hacia la derecha, el L tongo, es, y tongo, por ejemplo, simplemente, para decir que, va a haber, una dirección, de desplazamiento, pero por otro lado, también tenemos, la dirección, de, el, del objeto, en sí mismo, muy bien, así, de esa manera, simplemente, sabiendo, que, el desplazamiento, y la resistencia, del aire, son, vectores, que apuntan, las direcciones contrarias, eso, nosotros, significa, que, nuestro, producto, punto, va a tener, un signo, menos, por el solo, hecho, de que, la fuerza, de resistencia, es, básicamente, la fuerza, de resistencia, menos, la dirección, de desplazamiento, porque siempre apunta, contraer al movimiento, entonces, en ese sentido, nos está diciendo, que nuestro trabajo, va a ser siempre negativo, y va a ser, la integral, de 0, 400, de FD, evaluado en S, por, el diferencial de S, de tal manera, que, lo único que nos queda, es hacer la integral, para descubrir, el valor, de nuestra, de nuestro trabajo, o del trabajo, en este caso, asociado a esta fuerza, de esa manera, nos queda, hacer la integral, de 0, 400, de 50, menos 30, S, partido por 400, por el diferencial, de distancia, aquí, por el 10 a la 3, porque estamos hablando, de kilo newton, y de una vez, lo vamos a bajar, en newton, por distancia, que eso va a ser, Joules, que es la unidad de energía, en el sistema MKS, en el sistema internacional, entonces, básicamente, al hacer, lo que es la integral, nos damos cuenta, que una integral, una parte es constante, y la otra parte, es como una recta, es como, SDS, y otra parte, que es constante, entonces, básicamente, el trabajo, la integral, nos va a dar, menos 20.000, más 6.000, porque estamos hablando, en S, igual 400, cuando hacemos, todo el evaluo, del trabajo en sí, en sí mismo, de la integral, eso significa, que el trabajo, de nuestro, de la fuerza de resistencia, es básicamente, menos 14.000, por 10 a la 3, Joules, eso significa, que tenemos, un trabajo que es negativo, debido a que, la fuerza, y el desplazamiento, apuntan en direcciones, contrarias, y tiene ese valor, que puede ser, bastante grande, 14.000, por 10 a la 3, o sea, esos son 14 millones, de Joules, ¿ya? Bien, ya sabiendo esto, sabemos cuánto vale el trabajo, sabemos que, por la forma, de nuestra fuerza, de resistencia, vemos que, depende solo, por un lado, este término que es constante, es como el caso, de la fuerza de gravedad, y este término, que depende de la, distancia, de la distancia recorrida, también depende solo, de los extremos, no depende por donde, se está yendo, nuestro, nuestro auto, entonces, en ese sentido, podemos decir, sin ningún problema, que, podemos aplicar, el principio de trabajo, de energía, de tal manera, que, la energía cinética final, corresponde, a la energía cinética inicial, más, la contribución, del trabajo, que en nuestro caso, es un trabajo negativo, ya sabemos que, vamos a partir de un estado, de energía cinética grande, o más grande, y vamos a llegar, a un estado de energía cinética, más pequeña, debido a que, nuestra fuerza de resistencia, ha ejercido, un trabajo negativo, va a decir, perdió, energía cinética, debido al efecto, de esta fuerza, bien, entonces, simplemente, tenemos que hacer los cálculos, sabemos, cuánto es, la velocidad inicial, que es, la velocidad inicial, está asociado, con, el límite inferior, de nuestro trabajo, porque, nos lo dan en el enunciado, de 125 metros, partido por segundo, eso va a significar, que, nuestra energía, cinética inicial, vale 14.062, por 10 a la 3 joules, y por lo tanto, la suma, de la energía cinética, y el trabajo, nos va a dar, la energía cinética final, que en este caso, va a ser los 14.000, menos los 13.000, creo que eran, los 14.000, del hecho, del trabajo, debido al trabajo, y por lo tanto, nos va a decir, que la energía cinética final, es de 62, por 10 a la 3 joules, sabiendo lo que es, la energía cinética final, podemos estimar, cuánto es la velocidad final, ya que, la energía cinética, es un medio de la masa, por la velocidad final, al cuadrado, por lo tanto, al despejar eso, nos dice que la velocidad final, o el módulo, de la velocidad final, es, la raíz cuadrada, de 2, por la energía cinética final, partido por la masa, si hacemos eso, ese cálculo, nos va a decir que, la velocidad final, de nuestro tráster, es, básicamente, 8,33 metros, partido por segundo, entonces, en este sentido, es bastante práctico, porque si hubiéramos tenido, que resolver el problema, utilizando, las leyes de Newton, hubiéramos tenido, que considerar, la fuerza, que depende del desplazamiento, tiene que ser igual, a la masa, por, la aceleración, hubiéramos necesitado, tratar de, transformar la aceleración, en términos de la distancia, y después hacer una integral, porque nos va a quedar, la derivada de la velocidad, con respecto a la distancia, y va a ser un, un problema más engorroso, mientras que, utilizando, el principio de trabajo, y energía, es bastante práctico, es mucho más, aquí, claramente, se ve un enunciado, una resolución más larga, porque está hecha, con lujo y detalle, pero en principio, los problemas, se resuelven, mucho más sencillos, cuando podemos usar, el principio, de trabajo y energía, muy bien, bueno, después hay otro problema, que se lo voy a dejar propuesto, para que ustedes lo vean, el 14.001, del Hebeler, también le voy a dejar la solución, para que lo puedan ver, pero básicamente, es un problema bastante similar, dependiendo, si tenemos tiempo, lo podemos ver, si no, queda propuesto, para que ustedes lo revisen, en sus casas, cuando estudien, bien, entonces, ahora vamos a empezar a ver, lo que son los sistemas de partículas, si se acuerdan, el sistema de partículas, es como, la antesala, para entender, el, para entender, los sólidos rígidos, por lo que ya habíamos comentado, con sólidos rígidos, sea como sea, está, está relacionado, con los cuerpos, o sea, con sus subpartes, que son, lo podemos pensar, como un sistema de n partículas, salvo que, las distancias, entre ellos, se mantienen constantes, pero, en un sistema de partículas, sea como sea, siempre van a estar presentes, fuerzas externas, si es que, está siendo, está habiendo afectado, van a existir fuerzas externas, y por otro lado, van a existir fuerzas internas, que son las que, actúan, entre, los miembros, del sistema de partículas, entonces, no es necesario, pero, siempre es bonito verlo, graficado, mostrado de alguna manera, entonces, si tenemos, un sistema de partículas, vamos a poner, cuatro partículas, y esas cuatro partículas, las vamos unir, vía resorte, que va a representar, nuestro, nuestras fuerzas internas, entonces, vamos a tomar, por ejemplo, ese objeto, vamos a decir, que nos grafique, las velocidades, entonces, de esa manera, uno puede ver, las distintas fuerzas, que hay aquí, por un lado, vemos que existe, la fuerza, del peso, de esa partícula, solamente, la café clara, pero, por otro lado, existe la fuerza, de los resortes, que en este caso, está poniendo la suma, de todas las fuerzas, de los resortes, si dejamos el sistema, evolucionar, bueno, por ejemplo, sin gravedad, básicamente, veríamos, eso que está ahí, y eso significa, que si yo, con mi mano, ejerzo, alguna fuerza externa, el sistema, básicamente, se va a mover, dependiendo de, como yo lo esté, moviendo, con mi mano, con mi dedo, con la fuerza externa, que es el dedo, que está tirando, del objeto, azul, entonces, en este caso, podemos ver, como, las fuerzas internas, están ahí, siempre presentes, y le dan, un cierto nivel, de estabilidad, a la forma, que tiene el objeto, eso, desde un punto de vista, un sólido rígido, bastante útil, desde el punto de vista, que vamos a ver ahora, nos va a ayudar a entender, qué le pasa, al principio, de trabajo y energía, cuando, consideramos, un sistema de n partículas, o de un sistema de partículas, que están unidas, de alguna manera, entonces, al igual que antes, si básicamente, nosotros, consideramos, cada una de las partículas, por separado, entonces, nosotros queremos entender, cómo las partículas, se ven afectadas, por las fuerzas internas, y las fuerzas externas, cuando se desplazan, entonces, nosotros, podríamos calcular, el trabajo, que ejercen, todas las fuerzas, en este caso, sería la fuerza externa, que actúa, sobre la partícula 1, más, la suma, de todas las fuerzas internas, que son las líneas verdes, por, el desplazamiento, pronto punto, el desplazamiento, de la partícula 1, o sea, cuando yo esta partícula, la muevo para acá, yo podría calcular, el trabajo asociado, a todas las fuerzas, que afectan a esa partícula, eso, por el principio de trabajo de energía, recuerden, que el principio de trabajo de energía, nos dice que trabajo, es igual, a la variación de energía cinética, nos va a indicar, que, vamos a poder saber, cuánto es la variación, de energía cinética, de esa partícula, en particular, de ese objeto, en particular, si hacemos lo mismo, por la partícula 2, obtenemos, la variación, de la energía cinética, de la partícula 2, y así, podemos seguir, con cada una, de las partículas, que están presentes, en nuestro sistema, de partículas, de tal manera, que encontramos, todas las variaciones, de la energía cinética, de todos los objetos, bien, entonces, ¿qué pasa, si queremos calcular, ahora el trabajo total? ¿Qué significa el trabajo total? la suma, de todos los trabajos, que están presentes, en el sistema, entonces, en este caso, bueno, aquí, esto debería estar en rojo, porque estamos, y esto debería estar en verde, para mantener, los colores, pero si quería hacer verde, no, era el otro verde, ya, entonces, si hacemos eso, que equivale, al trabajo total, igual, a la suma, de todos los trabajos, que, cada una de las partículas, tiene, debido a las fuerzas internas, y a las fuerzas externas, que actúan, sobre el sistema de partículas, equivale, a sumar, todas las integrales, y por otro lado, por el principio de trabajo de energía, equivaldría, a sumar, todas las variaciones, de las energías cinéticas, ya, entonces, esto sería un problema, bastante complicado, especialmente, si no hay muchas partículas, pero, podemos ver, aquí en el sistema, van a existir, en principio, vamos a poder separar, el trabajo total, debido a las fuerzas externas, del trabajo total, debido a las fuerzas internas, y, también vamos a poder conocer, la variación, de la energía cinética, total, que equivale, a la suma, de toda la energía cinética, ¿cuál es la idea? Que eventualmente, vamos a poder tener, algunos, cancelaciones, o sea, algunos términos, nos van a dar cero, si es que, los desplazamientos, de nuestras partículas, están, son iguales, en todos los casos, entonces, por ejemplo, para que valga, el principio de acción y reacción, o sea, sabiendo que el principio de reacción, vale siempre, que la fuerza 1, 2, es igual, pero con signo negativo, a la fuerza 2, 1, no podemos decir eso, del trabajo, porque, los desplazamientos, podrían ser distintos, entonces, ahí tenemos un problema, pero si podemos decir, que, este trabajo, que es distinto de cero, se va a hacer cero, si es que, nuestro objeto, se traslada, de manera rígida, o sea, vale decir que, si, no, nada que ver, que estoy mostrando aquí, está, iba a ir a lo del GUDU, por ejemplo, si yo tengo, mi solidor, mi sistema de dos partículas, voy a poner, esos dos, objetos que están ahí, voy a poner primero, ese objeto que está ahí, que sería, nuestra, nuestra fuerza interna, si el desplazamiento, del objeto, de un objeto, con respecto al otro, es igual, la energía, asociada, a este movimiento, o sea, la energía, el trabajo, asociado, a la suma, de todas las fuerzas, etcétera, no se anula, por lo menos, lo de la fuerza interna, porque, como pueden ver, cuando yo muevo, el objeto, de la izquierda, el objeto de la derecha, no se mueve, con la misma distancia, bueno, estamos haciendo un zoom ahí, que se dan cuenta, no tiene el mismo desplazamiento, al mismo tiempo, pero, en el caso, de que el movimiento, fuera rígido, y eso quiere decir, que el movimiento, de nuestro objeto, fuera, al unísono, o sea, yo digo, muevo esto a la derecha, y el otro también, se mueve a la izquierda, en este caso, los trabajos, sí, se cancelarían, entonces, estamos viendo una cosa, que más adelante, lo vamos a poder asociar, a, por ejemplo, movimientos de traslación, en sólidos rígidos, en cuerpos rígidos, pero que en este caso, un sistema de partículas, si es que, fuera como un resorte, que une, tendría un poco de trabajo, simplemente, por el hecho, de que los movimientos, no son rígidos, de que son plásticos, que se, se mueven como ondas, entonces, eso va a tener otra implicación, que ustedes lo verán, en otros cursos, donde estudian, oscilaciones, y vibraciones, porque, eso sería un tipo de, trabajo, o energía, asociado, al movimiento, de vibración, de oscilación, entre los cuerpos, pero en este caso, solamente les puedo decir, que, si, el objeto, el sistema de n partículas, se traslada, de manera rígida, eso quiere decir, que ni siquiera rota, se trasladan todos, de la misma manera, el trabajo, por todas las fuerzas, externas, es igual, a la variación, de todas las energías, cinéticas del cuerpo, o la energía cinética, total del sistema, eso va a ser importante, no ahora, sino que, cuando lo veamos, más adelante, con los cuerpos rígidos, pero es importante, que ustedes, ya, vayan intuyendo, qué implicaciones, puede tener, entonces, en el caso más sencillo, que el caso, de dos partículas, solamente tenemos, como un poco, les estaba mostrando ahora, en el algodú, vamos a tener, una fuerza externa, por ejemplo, en una dirección, otra fuerza externa, en otra dirección, de tal manera, que nuestro objeto, se va a mover, pero, si vamos a tener, que la distancia, o la distancia relativa, entre el punto uno, y el punto dos, va a ser constante, va a ser un vector constante, y eso, va a implicar, va a ser, primero, que sea un vector constante, y, además, que no haya, no cambie de orientación, por lo tanto, no haya, una aceleración, angular, o una velocidad angular, simplemente, se mantiene constante, en ese caso, entonces, si consideramos, ese sistema, de dos partículas, va a implicar, que cuando calculemos, los trabajos, el trabajo, para la partícula uno, va a ser, básicamente, la fuerza externa, más, la fuerza interna, uno, dos, producto punto, el desplazamiento, de la partícula uno, eso va a ser igual, a la variación, de la energía cinética, el trabajo, de las fuerzas, actuando sobre, la partícula dos, va a ser, la fuerza externa dos, más, la fuerza, interna, dos, uno, producto punto, el desplazamiento, de la partícula dos, nos va a dar, la variación, de la energía cinética, de la partícula dos, etcétera, básicamente, estamos rehaciendo, lo que les contaba, para n partículas, pero en este caso, solamente, para la partícula uno, y la partícula dos, ese es nuestro sistema, pero por otro lado, como ya sabemos, de vectores relativos, sabemos que el vector dos, lo podemos escribir, como el vector uno, más, la distancia relativa, y por lo tanto, eso implica, que, el diferencial, de desplazamiento, R2, tiene que ser igual, al diferencial, de desplazamiento, R1, ya que, ese vector, es constante, y por lo tanto, aquí vemos, lo que les comentaba, que, solo en el caso, de que tengamos, un desplazamiento rígido, los trabajos, asociados, a las fuerzas internas, se anulan, o sea, como son, uno igual al otro, cuando lo subamos, no está cero, por lo tanto, así mostramos un poco, lo que les comentaba, sobre esto, bien, ahora, vamos a empezar a ver, y esto es lo último, que vamos a ver, el día de hoy, todavía nos quedan 20 minutos, vamos a empezar a ver, lo que son los trabajos, pero en el caso, de fuerzas no conservativas, hasta ahora, habíamos visto, lo que eran las fuerzas conservativas, que eran bastante bonitas, por el hecho, que, simplemente, dependen, podemos asociarles, a una energía, potencial, y la energía, total mecánica, se conserva, por lo tanto, estamos súper contentos, porque, nos simplifica la vida, ahora, vamos a complicarnos la vida, porque vamos a ver, lo que son las fuerzas, no conservativas, y por lo tanto, van a ser, tipos de fuerzas, donde, si calculamos el trabajo, el trabajo, va a depender, de, el trayecto, por donde se fue, nuestra partícula, y esa va a ser, una de las cosas, más importantes, entonces, ¿qué significa, la fuerza no conservativa? como les decía, si yo voy, del trayecto A, al trayecto B, si me voy, por el trayecto, por el camino 1, o el camino 2, o el camino 3, yo lo que obtengo, son distintos valores, para el trabajo, eso quiere decir, que, el camino, del cual, la partícula, o el objeto, recorre, es, un, eh, tiene, impacto, sobre, el trabajo, básicamente, la fuerza, va a depender, del camino, que se esté tomando, y es distinto, si nos vamos, por aquí, por acá, o por allá, lo que no pasaba, en el caso, de una fuerza conservativa, nosotros habíamos visto, que la fuerza conservativa, solo depende, de la posición en A, y la posición en B, da lo mismo, como nuestro objeto, se había movido, el trabajo, tiene un único valor, y en ese caso, para el caso conservativo, hubiéramos, obtenido, que el trabajo, por el camino 1, es igual al trabajo, por el camino 2, es igual al trabajo, por el camino 3, bien, ahora, que casos, de fuerzas, ejemplos, conocidos, por lo menos, a nivel de cursos, de dinámica, de mecánica, son fuerzas, no conservativas, en este caso, tendríamos, la fuerza de roce, y vamos a ver, por qué, simplemente, estoy dando los ejemplos, después vamos a hacer, un ejemplo, sobre estos, ejemplos de fuerza, pero, imagínense, que tenemos, la fuerza de roce, que depende, del coeficiente de roce, y del valor de la normal, pero siempre apunta, la dirección contraria, a la velocidad, del objeto, o en este caso, la velocidad relativa, entre el objeto, y, el, el segundo objeto, con el cual está, en rozamiento, la otra, el otro caso, es, la fuerza de resistencia, con el aire, que por lo general, la fuerza de resistencia, con el aire, se le, se parametriza, como menos, una constante a, independiente, de la velocidad, y una constante b, que depende, de la velocidad, o de la rapidez, al cuadrado, siempre, en la dirección contraria, al movimiento, en este caso, como es, una velocidad, el vector velocidad, al igual que el caso de roce, en este caso, es la velocidad relativa, entre, el objeto, y, el objeto, con el cual, está en rozamiento, en este caso, como es la resistencia, con el aire, la velocidad relativa, es, entre, el objeto, y el aire, por lo tanto, por lo tanto, eh, pasa, que, ya sea, que, por un lado, si nosotros vamos rápido, con respecto al aire, nos detenemos, debido al roce con el aire, pero, por otro lado, si estamos en una zona, donde sopla el viento, el viento, nos empujaría, sería la misma fuerza de resistencia, simplemente, que, lo que importa, es la velocidad relativa, entre el aire, y el objeto, en sí, por ejemplo, los botes, en parte, usan, el hecho, de que, el viento, bueno, los botes a vela, los barcos a vela, utilizan el hecho, de que hay viento, y ese viento, vía, la fuerza de resistencia del aire, empuja, al barco, para que, avance, hasta una cierta, a una cierta, velocidad o rapidez, ahora, si el barco, se mueve, solo en una dirección, en la dirección, en la misma dirección, que el viento, la velocidad máxima, que podría alcanzar el barco, está dada, básicamente, hasta que, la fuerza de resistencia, se hace nula, hasta que el barco, va con la misma velocidad, que el viento, porque ahí, ya la fuerza de resistencia, no, no ayudaría al barco, a seguir moviéndose, bien, vamos a ver el caso, de por qué, la, el camino, se importa, en un caso, de una fuerza no conservativa, entonces, en este caso, vamos a subir, la fuerza de roce cinético, y eso significa, que, el, vamos a considerar, que un cuerpo, va de un punto A, a un punto B, pero siempre, en rozamiento, y vamos a calcular, el trabajo, asociado, a este movimiento, entonces, por ejemplo, si estamos en la posición A, y lo desplazamos, a la posición B, como si fuera un mueble, que estamos reorganizando, una, una habitación, y tenemos que llevar la cama, de un lado a otro, lo que tenemos que hacer, básicamente, como no la vamos a poder levantar, es empujarla, de un lado de la habitación, a otro lado, una distancia L, ¿ya? debido al hecho, de que estamos empujando, la mesa, o la cama, lo que sea, y esa cama, tiene rozamiento, vía, con el suelo, vía las patas, o lo que sea, eso va a significar, que nos va a costar, moverla, entonces, si calculamos, el trabajo, asociado, a solamente el hecho, solamente al efecto, de la fuerza de roce, eso va a significar, que tenemos que integrar, desde la posición A, a la posición B, la fuerza de rozamiento, que en este caso, sería, menos, mu, por MG, porque la normal, sería MG, producto punto, que en este caso, sería el desplazamiento, como el desplazamiento, apunta para allá, vamos a tener, un signo menos, relativo, porque uno se apunta para allá, y el otro, apunta hacia acá, bien, entonces, eso quiere decir, que el trabajo, es básicamente, la integral, de menos, mu, MG, por DL, ahora, una vez que estamos, en la posición B, se nos ocurre, pensar, que en realidad, estaba, la cama, estaba bien, en la posición original, y la llevamos de nuevo, a la posición A, si calculamos ahora, el trabajo, de ese esquema, nos damos cuenta, que tenemos que integrar, pero esta vez, desde la posición B, a la posición A, la fuerza de roce, que en este caso, va a ser, mu, MG, porque apunta, hacia la derecha, o sea, donde están los positivos, sería, mu, MG, y el desplazamiento, está ocurriendo, en la dirección, hacia la izquierda, o sea, tiene un signo, menos, DL, entonces, si se dan cuenta, básicamente, en uno que tenemos, menos, mu, MG, porque apunta, la fuerza de resistencia, apunta hacia la izquierda, y el desplazamiento, apunta hacia la derecha, y por otro lado, tenemos el caso contrario, donde el signo menos, pasa de un lado, al otro lado, bien, lo bueno, es que la fuerza, de resistencia, la fuerza normal, en este escenario, es constante, está lo mismo, donde estemos parados, siempre, la normal, va a ser, MG, y en este caso, la fuerza, debido a la fuerza de roce, si integramos, como constante, en un caso, de ir de A a B, va a significar, que nuestro trabajo, es menos, mu, MG, por L, y si vamos, de B a A, nuestro trabajo, va a ser, menos, mu, MG, por L, si se dan cuenta, es exactamente, el mismo valor, por lo tanto, como yo estoy haciendo, un circuito cerrado, ya yo estoy yendo, de A a A, pasando por B, en este escenario, yo voy a tener, que mi trabajo, no es cero, sino que el distinto es cero, y vale, menos 2, mu, MG, por L, que pasa, si en vez de ir al punto D, hubiéramos ido, al punto C, que está más lejos, el doble lejos, o sea, tenemos que recorrer, recorrer una distancia, a 2L, para ir, y después volver, nos damos cuenta, que nuestro trabajo, hubiera sido, o sea, de A, a C, y volviendo A, hubiera sido como es 2L, sería, menos 4, mu, MG, por L, sería aún más, entonces en este caso, depende, la cantidad de trabajo, debido a la fuerza de roces, depende de la distancia recorrida, no solamente, de la distancia, o sea, de los puntos iniciales y finales, sino también, de cómo, se cubrió, para conectar el punto inicial, con el punto final, y eso, es súper importante, porque, implica, lo que les estaba comentando, que las fuerzas no conservativas, no van a tener, una energía potencial, y por lo tanto, no podemos decir, que la energía mecánica, la podemos construir, como antes, ya no va a ser una energía cinética, o una potencial, potencial, porque, eh, estas fuerzas, no tienen manera, de ser descritas, a través de una energía potencial, bueno, el, eso nos da pie, para entender, lo que es, el principio general, de trabajo y energía, que en este caso, vendría siendo, el escenario, donde, aparte, de las fuerzas conservativas, que fue el principio, de trabajo y energía, el principio simple, de trabajo y energía, que vimos, la clase anterior, y vimos un poquito, de repaso al inicio de esta, en el, caso general, vamos a considerar, que pueden haber, fuerzas conservativas, y fuerzas no conservativas, y que están afectando, a nuestro cuerpo, de tal manera que, cambian su estado, de movimiento, bien, entonces, en ese escenario, nosotros vamos a tener, como les decía, fuerzas conservativas, no conservativas, vamos a tener, que nuestros objetos, podría estar, teniendo una cierta velocidad, por lo tanto, va a existir, una cierta energía, cinética, asociada, debido a que, el objeto, se va a estar moviendo, entonces, en este escenario, sea como sea, siempre vamos a poder, calcular el trabajo, debido a la fuerza, y en este caso, el trabajo, debido a las fuerzas, presentes, eso no va a cambiar, el, el, el concepto de trabajo, que vimos, no lo cambia, simplemente, vamos a ser, un poco más, puntillosos, en este escenario, donde vamos a decir, que tenemos la fuerza total, que la fuerza total, es una combinación, de fuerza, de un vector fuerza, debido a una fuerza conservativa, y un vector, debido, a una fuerza, no conservativa, de tal manera, que la suma de ambos, es nuestra fuerza total, la que afecta a nuestro cuerpo, y no estamos haciendo, ninguna distinción, entre las fuerzas, usando, la fuerza total, nosotros, ya conocemos, el principio de trabajo energía, que nos dice, que la integral, de la fuerza, producto punto, el diferencial, de desplazamiento, que es básicamente, el trabajo, tiene que ser igual, a la variación, de la energía cinética, eso va a implicar, que, si ahora, separamos, la parte conservativa, de la no conservativa, nosotros diríamos, que el trabajo total, o el trabajo, de la fuerza total, va a ser, un trabajo, debido a las fuerzas conservativas, más, un trabajo, de las fuerzas, no conservativas, ya, simplemente estamos, por un lado, calculando el trabajo total, vamos a poner aquí, entonces, aquí vamos a tener, el trabajo, AB, va a ser igual, al trabajo, de la fuerza conservativa, y el trabajo, de la fuerza no conservativa, y hasta ahí, no hemos hecho nada, extra, lo importante, es darnos cuenta, que tenemos una parte, que es una fuerza conservativa, por lo tanto, esa parte, como trabajo, en realidad, lo podríamos describir, en términos de su energía potencial, debido a que, FC, es una fuerza conservativa, así, nos vamos a quedar, que, el trabajo, va a ser menos, la energía potencial, por lo menos, la conservativa, la no conservativa, como no la podemos escribir, la vamos a tener que, arrastrar en nuestra fórmula, y lo que vamos a obtener, primero que nada, que lo que era, el trabajo conservativo, es menos, la energía potencial en B, menos la energía potencial en A, el trabajo no conservativo, se queda igual, y por otro lado, tiene que ser igual, a la variación de energía cinética, eso va a implicar, que si reordenamos, para obtener, las energías mecánicas, tenemos que, el trabajo no conservativo, tiene que ser igual, a la suma, de la energía cinética potencial, en el punto B, menos, la energía cinética potencial, más la cinética, en el punto A, por lo tanto, no está diciendo, que el trabajo, de fuerzas no conservativas, lo que está afectando, es a la variación, de la energía mecánica, total, y eso, vendría a ser, el principio, general, de trabajo de energía, que, la energía, no se conserva, cuando, existen fuerzas no conservativas, la energía mecánica, perdón, la E, no se conserva, cuando existen, fuerzas no conservativas, que están afectando, el movimiento de estos cuerpos, si no hay fuerzas, no conservativas, quiere decir, que este término, no existe, es un cero, significa, que E de B, menos E de A, es igual a cero, y por lo tanto, E de A, es igual a E de B, y la energía se conserva, o sea, lo que nos está diciendo, este principio, es que, la energía mecánica, que es, la energía cinética, en la potencial, es una cantidad conservada, solo, si, no hay, fuerzas no conservativas, de por medio, si es que existiese, una fuerza conservativa, no podemos asumir, que la energía se conserva, tenemos que tomar en cuenta, la contribución, en forma de trabajo, de esta fuerza, no conservativa, bien, vamos a hacer, un ejercicio, simple, y vamos a dejar la clase hasta acá, para que, bueno, igual estamos, para que podamos, podamos, más adelante, que, hay una pregunta, va a haber una pregunta después, pero, vamos a hacer este ejercicio rápido, el 14-22, y después el viernes, vamos a continuar, ya sea, haciendo ejercicios, y también viendo, la última parte de la materia, que es básicamente, estudiar potencias, sobre los objetos, y ahí se nos va la unidad, si se dan cuenta, en tres clases, hemos cubierto, vamos a cubrir, la unidad de, método de trabajo de energía, en parte, porque esta es una materia, que ustedes ya la han visto, en los cursos de mecánica, y en el curso de introducción a la física, entonces, no es necesario, detenernos tanto, entonces, vamos a hacer el 14-22, o el, bueno, vamos a hacer el 14-22, o mejor, no, si, el 14-22 lo vamos a hacer, entonces, vamos a hacer, el 14-22, bien, entonces, en este escenario, tenemos que el ejercicio, nos dice, el enunciado de ejercicio, nos dice, que un bloque, de 1,5 kilogramos, se mueve, por una superficie lisa, y choca, con una velocidad, de 4 metros partido por segundo, o sea, este objeto, de hecho, lo podemos hasta simular, en el algodú, porque, es fácil de simular, y aparte que me gusta, usar el algodú aquí, pero, entonces, tenemos un objeto, y tenemos un muro, ups, no, me quedó medio feo el muro, pero, ahí está, no, y aparte, tenemos un resorte, que está ahí, no sé si se va a caer, ese resorte, ya, entonces, en principio, nos están diciendo, que viene el objeto, y, bueno, en este caso, ni siquiera chocó, con nuestro resorte, está mal, vamos a poner, otro cuerpo acá, que va a ser, el responsable de, recibir al resorte, entonces, ¿qué pasó? así, básicamente, tenemos que ver el escenario, donde viene un cuerpo, y, básicamente, afecta, a nuestro resorte, y se repele, claramente, que hay, tal efecto del roce, que deberíamos quitar, no, la restitución, no, la fricción, y de esa manera, queremos entender, qué le está pasando a nuestro cuerpo, al cuerpo del ejercicio, bien, entonces, nos dicen eso, que estamos, en una superficie lisa, choca con una velocidad, de cuatro metros partido, por segundo, sobre un resorte, no lineal, eso quiere decir, que no es, K por S, sino que, o sea, K por delta, sino que es, K por S cuadrado, en este caso, que es la deformación, al cuadrado, con una constante, resorte de 900 N partido, por metro cuadrado, es el desplazamiento, con respecto a su largo natural, o sea, aquí en este caso, el S, vendría siendo el delta, que usamos durante, en la clase anterior, entonces, en base a eso, nos dicen, determinar la velocidad del bloque, cuando el resorte, está comprimido, 0,2 metros, o sea, esta cosa, choca, y justo en el momento del choque, tiene, cuatro metros partido por segundo, y nos preguntan, cuánto va a ser la velocidad, si esto se desplazó, 0,2 metros, no nos está diciendo, que va al reposo, no nos está diciendo nada, solo nos está diciendo, se comprimió, 0,2, queremos ver, cuánto fue la velocidad, o cuánto se redujo la velocidad, al estar en ese, en ese escenario, bien, entonces, sabemos que nuestro cuerpo, nuestro bloque, tiene, una velocidad, por lo tanto, va a tener una energía cinética, asociada, especialmente porque es un cuerpo masivo, entonces, en este caso, en este escenario, nuestra energía cinética, es un medio de la masa, por la velocidad inicial al cuadrado, eso va a ser, un medio de la masa, que es 1,5, por 4 al cuadrado, porque la velocidad, era 4 metros por segundo, y por lo tanto, tenemos 12 joules, de energía cinética inicial, por otro lado, tenemos, el trabajo, del resorte no lineal, que, tenemos que considerar, que la fuerza del resorte, cuando se empieza a comprimir, va a apuntar a la derecha, mientras que nuestro objeto, se va a desplazar hacia la izquierda, por lo tanto, va a haber un signo menos, relativo, y en este caso, el trabajo, va a ser, básicamente, la integral, de 0, a 0,2, que es donde nos están pidiendo, la velocidad, de k por s cuadrado, por el desplazamiento, si lo integramos, es s cuadrado de s, eso es un, s cubo partido por 3, entonces, básicamente, el resultado de la integral, en este caso, es menos k, s cubo partido por 3, evaluado en los extremos, que es 0 y 0,2, que equivale, básicamente, evaluarlo en 0,2, eso significa, que el trabajo, debido al resorte, es menos, 2.4 joules, entonces, sabemos cuánto es la energía cinética inicial, sabemos cuánto es el trabajo, que tuvo que ejercer el resorte, o sea, que ejerció la fuerza del resorte, sobre el bloque, que es un trabajo negativo, y por lo tanto, podríamos, considerar, simplemente, la diferencia de estos dos, o sea, la suma de los dos trabajos, para considerar, la energía cinética final, ahora, el hecho de que, nuestro resorte, dependa, de esa manera, nos da, bien, que podríamos haber definido, la energía, potencial, de nuestro resorte, no lineal, simplemente, por la misma fórmula, nos dimos cuenta, que depende de la posición final, independiente de eso, lo pueden hacer, por energía potencial, o lo pueden hacer, por trabajo, pero el punto, es que, el principio de trabajo, y energía, nos dice que, la energía cinética final, es, la energía cinética inicial, más, lo que contribuye al trabajo, que en este caso, es una contribución negativa, entonces, la energía cinética final, va a ser básicamente, 9,6 joules, ya que 12, venían del movimiento inicial, y menos 2.4, por el que el resorte, te está deteniendo, al, bloque, y por lo tanto, como ya vimos, en la, en el ejercicio anterior, podemos calcular fácilmente, la velocidad, a partir de la energía cinética, y en este caso, tendríamos que hacer, la raíz cuadrada, de 2 por, 9,6, partido por, 1,5, y, es, la velocidad final, igual a, 3,58, metros partido por segundo, y este es un ejercicio, si se dieron cuenta, bastante rápido de hacer, por el hecho, de que estamos aplicando, el principio, de trabajo de energía, que es fundamental, para entender, esta unidad, del cuerpo, bien, eh, hay otro ejercicio propuesto, de hecho, hay 3 ejercicios propuestos, esto lo vamos a dejar, para el viernes, si es que tenemos tiempo, para seguir con la, con la unidad, porque, recuerden que el próximo viernes, de la otra semana, ya tenemos, el, la prueba corta 5, y eso implica, que tienen que empezar a estudiar, la materia, para estar preparados, recuerden que en el campo virtual, están las guías de ejercicio, de los semestres anteriores, donde ahí tienen bastante ejercicio, de, de donde sacar motivación, para estar preparados, para la prueba 5, muy bien, entonces, eh, en principio, vamos a, vamos a parar la grabación, en principio, vamos a dejar la clase hasta acá, voy a parar la grabación, para que, que todo tranquilo, porque después, sin dudas, preguntas, podemos verla con calma.